Quiere que sepas. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más del autismo, cuando podemos trabajar con esa información para tomar mejores decisiones para nuestros chiquitines. Y obviamente traer una mejor calidad de vida. En el segmento anterior estuvimos aprendiendo sobre el Salmo 91 y este lugar seguro para los niños con autismo en el Salmo 91. Pero en este segmento te voy a traer versículos para papás que tienen niños con autismo. Y qué importante es saber que no solamente hay una promesa dentro de la Biblia, sino que hay muchas, pero muchas más. Así que todos estos versículos bíblicos se los vamos a dedicar a todos los papitos, a todos los papitos lindos de niños con autismo que fueron escogidos por el cielo para ser papás de personas especiales. Muy bien, vamos a ir al primer versículo bíblico para papás de niños con autismo y es el Salmo 103.13. Como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Lo voy a decir otra vez, Salmo 103.13. Como el padre se complace, se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y aquí hay que rescatar la compasión que los padres de niños con autismo deben de generar y deben de incrementar esa compasión a niños tan vulnerables y tan necesitados de el refuerzo paterno. Versículo número 2, Deuteronomio 1.29 al 31. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Entonces, Deuteronomio 1.29 al 31. Dice, entonces, os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Versículo número 3. El Salmo 127 del 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, incluidos los hijos con autismo. Y acá hay algo bastante importante de rescatar en estos versículos bíblicos, muchos padres desafortunadamente se avergüenzan de sus hijos con autismo. Mas Dios no se avergüenza. Le dice al papá de un niño con autismo o de una mamá de un niño con autismo, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, la herencia de Dios son los hijos. Y aquí no está especificando el hijo que no tiene autismo o el hijo que tiene autismo o el hijo que está sano o el hijo que nació con una enfermedad. Aquí dice que herencia de los padres, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y quiero hacer un punto específico aquí. ¿Cuántas veces te has sentido o te has sentido avergonzada de que pariste un hijo con autismo o que tienes en tu simiente los genes del autismo? Es importante que sepas que Dios no se avergüenza de eso y tú tampoco deberías de avergonzarte de tener un angelito tan especial, tan cerca tuyo y que Dios te haya señalado desde el cielo como el mejor papá, como la mejor mamá, como el mejor gen que existía para que fueras el papá de ese niño con autismo. Salmo 127 del 3 al 5, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Proverbios, ahora vamos otro más, número 4, Proverbios 23, 24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Otra vez, Proverbios 23, 24, mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Nos alegramos de que hay muchos padres conectados de niños con autismo que se van a alegrar en el progreso de sus hijos, que se van a alegrar de tener hijos sabios y entendidos, que se van a alegrar obviamente de ser bendecidos de tener esta familia preciosa. Número 5, mira cuán amor, mira cuán amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y ahí vamos a leerlo otra vez en primera de Juan 3, 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente no lo conoció a él. Vamos a otro más. Proverbios 3, 11 al 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni te ofendas por sus reprensiones porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo. Hijo querido. Mateo 6, 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera de Tesalonicenses 2 del 11 al 12. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Proverbios 10, 1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Lucas 15, 20, 23, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pregunta, ¿haces tu fiesta por tu niño con autismo? ¿Haces tu fiesta? ¿Le celebras a tu hijo que él tiene una actitud de arrepentimiento cuando hizo algo que a lo mejor no estaba del todo dentro de los planes? ¿Le haces fiesta a tu hijo cuando logra algo? ¿Le haces fiesta a estos versículos bíblicos? Especialmente para los papás, es bueno reflexionar en ellos para que sepas que Dios ha incluido a los niños con autismo en todas sus promesas y que si Dios no les descarta, tú tampoco les descartes. Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí papá de niño con autismo, tú honras a tu papá y a tu mamá porque tu niño, aunque tenga autismo, va a repetir tu modelo, va a repetir tu manera de tratar a tus padres. Eso es lo que va a aprender en el seno de tu hogar. Por eso que estos versículos bíblicos son para ti. Proverbios 3.11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios ni te fatigues de su corrección. Proverbios 23.22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Juan 17.24 Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Juan 10.28 Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del padre nadie las puede arrebatar. El padre y yo somos uno. Proverbios 15.15 El necio desteña la corrección de su padre, y el que la acepta demuestra prudencia. Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lucas 12.32 No temas, manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida, y le contestó Jesús, nadie viene al padre si no es por mí. Mateo 26.53 ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles? Romanos 8.32 El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto a él todas las cosas? Romanos 8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 14.13 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14.2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Efesios 6.2 al 4 Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa. Padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Hebreos 12.7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mateo 7.9 al 11 ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Juan 14.2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mateo 23.9 Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Gálatas 4.6 Y por cuántos sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Efesios 4.4 Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y qué hermoso que Dios te amó y te ama con un amor singular y sobrenatural. Yo le doy gracias a Dios porque tú estás aquí escuchando. Mateo 6.17 18 Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve que se hace en secreto te recompensará en público. Lucas 6.36 Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Juan 14.8 Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 1.7 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Deuteronomio 8.5 Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga y disciplina. Primera de Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Juan 12.26 Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 14.7 Si me conocieseis también a mi Padre, conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Juan 14.7 Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Juan 14.16 Y le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Marcos 14.36 Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Juan 15.8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Apocalipsis 3.21 Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Marcos 15.25 Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Mateo 6.9 Al 10 Ustedes deben de orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Colosenses 1.13-14 Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Apocalipsis 3.5 El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Juan 16.28 Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Juan 20.21 La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano en una edición especial, trayendo versículos bíblicos para festejar a los papitos tan lindos y poder bendecirlos con la palabra de Dios. Recuerda, por favor, si necesitas contactarme a través de mi página silvanaarmentano.com leer todos nuestros blogs y seguir adelante con toda esta maravillosa tarea de criar a niños con autismo. Bueno, recuerda que la primer persona y más importante que hay en la tierra para educar, entrenar y echar adelante tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti en la próxima transmisión. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario. Hablemos de Autismo Hola, papá. Quería decirte algo. Amigos, papi, tú somos amigos. Amigos, me enseñaste tantas cosas buenas en la vida. Amigos, tu amor me cubre por siempre En mis fallos y aciertos Mis oasis y desiertos Estás allí Amigos, mi amado padre y amigo Tus palabras sabias son benditas Como medicina Amigos Como león me defiendes Contra viento y marea Tempestades o tinieblas Peleas por mí Quisiera recobrar todo el tiempo que perdí Y tan lejos de tu abrigo Escapé Los hijos siempre vuelven al sonido Las cuerdas de tu amor No tienen un fin Tu fe todoterreno Me sostuvo siempre fiel Cuando yo estaba a punto Me despoñece Tu vara y tu callado Me dio aliento Tu luz en mis tormentas Tu beber Amigos Eternamente amigos Sinceramente amigos Amigos Mi padre fiel Amigos Mi padre fiel Extensamente amigos Perpetuamente amigos Mi padre fiel Amigos 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 Vas paso a paso Conmigo Mi Dios Enderezas mi camino Dando vida a mi destino Cada día Amigos Amigos Tus hombres son impotentes Amigos A derecha O izquierda Tu ejército Y tu fuerza Pelean por mí Amigos 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 Oh Dios mío Quiero pedirte perdón De las veces que te fallé Que no escuché tus consejos Y hoy me doy cuenta Que tus sabias palabras Eran para mí El amor de un padre Es inmensa Te quiero mucho Jamás te dejaré Contigo estaré Por siempre Quisiera recobrar Todo el tiempo Que perdí Los hijos Siempre vuelven Vuelven Tu fe Todo terreno Me sostuvo siempre fiel Cuando yo estaba a punto De desfallecer Tu vara y tu callado Me dio aliento Tu luz En mis tormentas Pude venir Amigos Eternamente Amigos Sinceramente Amigos Mi padre fiel Amigos Externamente Amigos Sinceramente Amigos 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 Amigos